Hola a todos Soy Erika Y yo soy Tío Iván de Gandía 10 Hoy estamos en FIFA Champions 17 Eso te lo has fumado tú sola El FIFA Champions Así por la cara no Estamos en un food wrap y vamos a hacerlo con mi sobrina Erika Hola a todos Y con mi hermana Cristina Pues bueno vamos a jugar mi sobrina y yo Erika y yo Mi hermana Por ejemplo yo voy a escoger el delantero centro en este caso y si saco un 88 de media pues Erika para ganarme tendrá que escoger otra carta y la carta con mayor valoración pues por ejemplo si es un 91 pues me habrá ganado ella y si me gana ella y pierdo yo pues me tengo que comer un donete de estos Son donetes nuevos que han sacado ¿Cómo se llaman? No nos han pagado ni nada lo hemos pagado nosotros Bueno mi hermana Unos 60 Es que de verdad el hot challenge Y en teoría aquí hay 9 donetes y uno de esos pican hay que adivinar cuál es sin que el otro se dé cuenta Y encima me he cortado afeitándome Uy que asco El que pierda se comerá Una grajea Unas cuantas grajeas No sabemos cuantas Me muevo 10 Venga va Vamos a coger esta formación ¿Empiezo yo o tu? Tu Venga va Pues mejor El capitán para mi Vale, 90 de media A la va Ve a la carta que tu quieras Y tienes que sacar mas de este numero mas de 90 A la va Dale a la X Cuando quieras le das al botón X Ese de allá abajo A ver Vale Uff Esta ganancia me va Vale Te tienes que comer No cojas ese Porque no has cogido ese Niña rata Pues yo que se Te ha dado la madre Te ha liado pollito A la va Te tengo ganas de empezar a comer A ver si esta bueno o esta malo A la va Merienda Coge el que tu quieras El que tu quieras Primero este Ahora va Esperate Esperate Espérate Te lo partes con tu mami Vale Si que esta rico Esta bien dulce Jajajaha Pero que pasa que EERICKA Bueno va Continuamos A ver, me he pedido yo este, un Cristiano Ronaldo Totti, yo lo veo Bueno, también Vale, 99 de media Este vuelves a perder tú, porque es imposible que cojas una carta con más de media esa Pero bueno, tú inténtalo, persigue tus sueños, ¿vale? Venga, va Venga, el que tú quieras Bueno, es imposible, o sea, has perdido ya Has perdido ya, así que da igual al que cojas A la va, otro donete Este mío A ver, lo partimos Como pique, como pique, verás Es este por si pica, como sea el que pique, verás Yo no sé, yo nunca me he comido esto, no sé si pica o qué ¡Aaah! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Este es el que pica! ¡Aaah! ¡Venga, cómetelo! ¡No puedo! ¿Tanto pica? ¡Este es el que pica! Encima va a tocar otro zonante Pero, que había que disimularlo ¡Este es el que pique mortal! ¡Este es el que pique mortal! ¡Este es el que me hago para beber! ¡Que pique un poco! ¡Ahora ya! ¡Que eso es tu! ¡Para celebrarlo! ¡Ahora sí es el que lo que sea! ¡Venga va! A ver Defensa central 85, 90 de media Vale Es que te estoy reventando, Erika Toma el delante de los centros Ese puede ser bueno O también si quieres puedes ir a los de ahí abajo Lo que tú quieras ¡Ojo! ¡Ojo! Has vuelto a caer ¡No! ¿Por qué me coges a ese? ¡Porque es un español! ¡Porque es un español! ¡Tiene barba! ¡Me cago en esta batibala! ¡Me cago en la madre! ¡Te ha ganado! ¡Te tienes que comer grajea! ¡Erika! ¡Erika estás pillando por todo lo alto! ¡Te la comes tú o ella! Yo no, yo no ¡Ahora va! Toma grajea ¡No mire sin mirar! ¡Venga va! ¡Ay! ¡Que lo quiero! ¡Pero cómetela! ¡Sin miedo! ¡Mastica! ¿A qué sabe? Esa era roja ¿A Harry Potter? O es canela o es cereza Yo creo que por la cara que pone Mastica, ¿está buena o malo? No Es... Es sabe a... Canela... A... A canela ¡Ah! Bueno... ¡89 de media! ¡Te toca a Erika! ¡Venga va! ¡Venga la pobreza! Es con poco ¡Ve ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Y te amé el mando! ¡No toques napa! ¡Joder! ¡Que pierde! ¡Joder! ¡Pero que pierda! ¿Quién es Kallisca ese? ¡Madre mía! ¡Me estás piando por todos los lados, Erika! ¡Kasami! ¡Pum! ¿No te la comes? ¿La tienes ahí? ¿Es que? ¿Parece un hamster? Es que parece... ¡Sabe a canela! ¡Ve ahí tirarlas! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No está nada mal! ¡En este hemos ganado tú! ¡Segurísimo! ¡Coge! ¡S! 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 En este hemos ganado segurísimo es imposible! ¡Exactamente! ¡Montoya! ¡La de que me come toda la p***! ¡Se nos dice! ¡Pero la meto que me dio una grajera! ¡Como me toque mala! ¡Esta noche duermes con las perras! ¡Claro! ¡Qué malo! ¡No sé cuál es! ¡Eh! ¡Qué color tiene! ¡Se vea cereza! ¡Rojo! ¡Es la de cereza! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está mala! ¡Podría ser peor! ¡Eres un gato! ¿A cuál vamos? ¡Di una posición del banquillo! ¡Ese mismo va! ¡Dale like! ¡Uf! ¡Madre mía! Voy a coger a Woodland 82 ¡Ahora coge el que tú quieras! ¡Yo tengo 82! ¡Tienes que superar eso! ¡La posición que quieras! ¡Venga Erika! ¡Ese! ¡Ese! ¡Rapidez! ¡Ese! 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 ¡No tío! ¡Pues otra gravedad para mí! ¡Choca! ¡Olé! ¡Ahora va! ¡Cómete un donete! ¡Cómete un donete! ¡Que te lo mereces! ¡Venga! ¡Ese ya no pica! ¡Uf! Esto no tiene muy buena pinta pero vamos a... ¡Mmm! ¡Esto disfruta! ¿Ves lo mío? ¿De qué es? ¡Gusanos de tierra! ¡¿Dónde está ese?! ¡E Cardward! ¡E Cardward! Erika disfruta de tu me ha ganado toma ya Erika, chócala ahora va, venga para despedir el vídeo y la grajea sácame una, va pero si mirar, eh hasta luego Black Piper, que lo que es pues nada, despido el vídeo, va adiós, hasta luego que dejen un like, ¿no? dejar un like y que se suscriban que se suscriban todo el canal para ver más vídeos, adiós chao esta malísima, tío suscríbete chau chau chau